Un agradecimiento especial a los patrocinadores de este video, Smile Maniatic, Gerardo Cristóbal Flores, Hugo Pincheira, Jimmy Poma, Tatiana Jota, Carlos González, Naegi Gaelum y Cristian Javier, así como a Fernando Quiroz por ser el donador top de las últimas semanas. Si tú quieres apoyar el canal de tu tío Batsy, además de tu comentario y tu like, recuerda que también puedes suscribirte a los miembros del canal desde 20 pesitos. Espero que disfruten el siguiente video. Apenas sé por dónde empezar. Supongo, demos paso a lo obvio, ¿no? La representación. Me llamo Serena O'Long, oficial 367, del Departamento de Libertad Condicional de Los Ángeles. He estado escondida en mi oficina dos días desde que los primeros infectados aparecieron. Creía. Creía que moriría pronto o cuantomenos me haría uno de ellos, si no me ponía lista. Así que en un arrebato de vanidad idiota, heredo la historia de mi triste trasero al destino incierto. Advertencia. Esto se va a poner cursi. Damas y caballeros, este es el buen fin del pinche mundo. ¿Y para el recuerdo? Me siento bien. Amé y fui amada. Y fue suficiente. ¿Su nombre? Su nombre era Matías. No, a ver, carajo. Su nombre es Matías. Es. El cabrón no se ha ido. Estoy segura de eso. Dios sabe que es un maldito muy fuerte. No puede ser más. Es por eso que no temo irme. Sé que lo veré de nuevo. Y me refiero a antes del fin. No a una cosa espiritual. ¿Me oyes, Mati? Sé que te voy a ver. Tengo fe en ello. Tengo fe en que me halles una vez más. Claro que me pregunto, ¿cómo podría ser? Cuando llegues. Juntos otra vez. ¿Recuerdas la primera vez que nos vimos, Mati? Estaba segura de que no sería así. Matías Vichnack. Nacido en 1975 en la ex Unión Soviética. Emigró en el 89. 93 kilos de peso y 1,82 metros. Fianza pasada de 20 grandes. Cita en la corte en cuatro meses. Sí, al parecer va para largo, ¿no? Vendedor de crack. ¿Smack? ¿Coca? Eso no está comprobado. Gran consumidor de ketamina. Bueno, supuestamente. Principal defensa contra los 12 cargos de asalto es... ¿Ha sido una historia de ataques y desmayos? Deben ser todos esos supuestos calmantes para caballo, ¿no? Sí, deben ser. Agente principal del Surji Harishink. Y los rusos del norte. Un secuaz sin escrúpulos. Eso es una vil calumnia. A mi buena personalidad. Y me gustaría llevarte a cenar. Y tal vez... A divertirnos como conejos. Te creías muy listo, ¿verdad? Como ninguna de las escorias que veía, cada día lo había intentado antes. Sí, bueno, eso no puede ser posible, señor Pichnack. Estará en vigilancia hasta el juicio. Y lo monitorizaremos con una tobillera todo el tiempo. Sin comidas de ensueño para usted. Como nota personal. Me enferma hasta lo más profundo de mi alma y si vuelve a faltarme al respeto una vez más, lo voy a encerrar tan rápido que tendrá una manguera en el culo. Antes de que esa sonrisa desaparezca. ¿Entendido? ¿Entendido? Pero así era. Algo en tus ojos y en tu sonrisa. Hoy lo entiendo, Maddie. Sé lo que era. Fuerza de voluntad. Determinación. No creo conocer a alguien tan fuerte como tú. No creo que tuviera mucha noción de esto al inicio. Al menos no conscientemente. Tan enfocada en la mierda que llenaba tu expediente. Te juzgué por lo que estaba escrito en tinta. En lugar de ver por mí misma, de verdad. Lamento eso. Estaba tan... Estaba ese bodeguero que se mantuvo de dinero, de protección. Lo ahogaste en dólares. Estaba un agente que robó a todo el mundo y nunca dieron con él. Y el acto... Bueno. El actor que insultó a su jefe. Que lo obligó a masturbarlo con los dedos. Y lo rompió una navaja en su garganta. Puras cosas enfermas pero diablos. Bastante creativa. Nada tonto. Y ni una pieza de esto encaja. No con la chequera de papá Sergi tras de ti. Una vez me dijiste que era solo un trabajo. Que realmente nunca lo disfrutaste. Que nunca fuiste de ver sufrir a los tipos. Pero ¿y al inicio? Al inicio todo lo que veía pasar por mi escritorio era un bastardo con una mirada horrible. Y muy fría. Pero toda esa brutalidad, toda la intensidad nunca te arrastró, ¿o sí? Siempre estuviste en control. Sin impulsos. Sin riesgos. La calma de un maldito demonio, Maddy. Eso es lo que decía el archivo. Un maldito loco. Y así lo supe la primera vez que rompiste tu cerco, ¿recuerdas? Saliste solo de noche por la ciudad. No hay forma de que fuera un accidente. ¿Qué acaso crees que no voy a arrestarte? Vaya, es un lujo verte aquí. Cállate. Sabes que te hemos rastreado. Sabes que estás violando tu libertad condicional. A menos que estés desesperado por pasar cuatro meses encerrado. O de verdad creas que soy fácil. ¿Cuál de las dos es? A veces encontramos gente, incluso extraños. Que nos interesan a primera vista. Así, de repente. Todo a la vez. Antes de decir cualquier palabra. Fyodor Dursdren. Es un vestido lindo. No muy práctico para arrestar criminales, de hecho. ¿Quieres un poco de vodka? Pensabas que eras encantador. ¡Qué maldito novato! Ni al caso, Mati. Al menos no me quedé por eso. La verdad estaba aburrida. Sola. Solo sería un rato. Pasar el rato con alguien. Que en compañía de adultos. Una plática profunda y sustancial. Esas cosas. Lo cierto es que estaba hasta arriba de la peor forma. Y al inicio. Realmente eso fue todo. Es asombroso lo que puede hacer uno por la emoción. Lo que hace uno por la emoción, pero no tú. Para ti era más una... Una adquisición, un simple modo de identificar lo que querías. Y así hacer que pasara. Ve a otros, Mati. En estos días pasados, otros como tú. Hay muchos. Todo es un caos afuera. Muchos de esos cruzados, hijos de... Del demonio no parecen tener un modo de planear sus ideas. Solo tenían un propósito. Los oigo como entonces. Fuera del salón, gritando y rascando. Diablos. Mientras no tengan razones para pensar que estoy aquí. Es suficiente problema. Siempre en las más obvias rutas de la diversión. Sin tener que enfocarse. Pero algunos. Como... Como uno en un millar. Caminan en línea recta. Supongo que tienen agendas antiguas. Las viejas rutinas perduran. ¿No es así? Una vez me dijiste. La segunda parte de la vida de un hombre está formada nada más por los hábitos que acumuló durante la primera mitad. Más de esa literatura rusa, supongo. Los pecados del pasado, Mati. Una y otra vez. ¿Cuántas veces tuviste que repasar las lecciones aprendidas? Carajo, aquí. Quizás solo sea que esos bastardos tan enfocados sean adictos a la que Tamina como tú. Quizá la cruz no le cae tan bien a un cerebro corrompido. Te lo digo, Mati. He estado observando desde acá y esos enfocados. Esos pocos no duran mucho. Es la parte eufórica de la fuerza. Si el resto se vuelve muy silencioso, muy uniforme. Se abruman. El horror lleva a todos al final. Desde dentro o desde fuera. La pregunta es, ¿ya te llevó a ti? Dios, vaya que estás cerca. Apúrate, Mati, por favor. Señor, necesito saber cuánto queda de ti. ¿Sabes? Nadie puede culparte por no tener bondad en ti desde el principio. Es decir, antes de que llegaran los cruzados. Me contaste la historia tras de ti, ¿recuerdas? Esa primera noche en la cama. Como lo veo, es increíble que pudieras siquiera hablar una frase. Por no hablar de lo bueno o lo malo. Tu madre murió cuando tenías dos años. Tu padre se mantenía dopado con cualquier cosa que encontrara. A los ocho no es de extrañar que tu memoria fuera un infierno. Alternaba entre joderte o golpearte. Dependiendo de cómo se levantara. Lo dejaste con un desarmador en la yugular. A los catorce viniste a los Estados Unidos y seis meses después. Atrayendo a la vida de la gente. El modo en que lo dijiste, sea primera noche, fuiste bastante claro al final. Esa fue la primera y la última vez que le pedí ayuda a alguien. Nunca esperé tal honestidad, no tan pronto. La historia de almohada. Comenzó como una mierda de suspenso y antes de que me diera cuenta, maldito listillo comenzó a importarme. Ah, seguro. Estaban los regalos. Todas esas sesiones. Escuchándome renegar del trabajo. Una de las primeras condiciones para la felicidad es que el vínculo entre hombre y naturaleza no se debe romper. Más que eso, ese talento que tienes para realizar tu trabajo, toda tu dichosa vida, suena como si nada fuera tu culpa. Es decir, vamos. ¿Qué tipo de criminal cita tantos libros? ¿Sabes qué era, Maddy? ¿Sabes qué me hacía amarte? Fue la sorpresa. La sorpresa de que no fueras un monstruo. Que pudieras pensar, hablar y sentir. Y todo lo demás. Que pudieras controlarte sin importar cómo. Como cuando dijiste que me amabas. Apenas tres malditos días después de conocerme. Debí verme como idiota. Debí poner cara de drama, de novela. Pero no fue así. Nunca mentías. Nunca decías una palabra que no sintieras. A pesar de todos los horrores. Todas las advertencias de posibles heridas. Todas las drogas que te hacían olvidar. A pesar de todo eso. Eras el mejor hombre que había conocido, Maddy. Me tomó dos veces admitirlo, pero es verdad. Y una vez que te dije que te amaba. Me diste otra sorpresa. Ternura. Soy una policía y tú eres un maldito criminal. Y eso suena tan idiota, pero es lo que había. Es lo que pasaba. La habilidad de ser tierno. De ser sensible y vulnerable y jodidamente humano. De tomar la emoción de la imagen. Y que no me importara nada. Esos idiotas de afuera. Es toda esa agitación. ¿Puedes golpearle, Maddy? Eres suficientemente fuerte para... Puedo escucharlos... Gritoneando en el corredor. En algún sitio de abajo, creo... El lugar se está llenando. Me aterro pensar que les pasaría a los imbéciles de las celdas de abajo. ¿También se habrán infectado? Sabes que sí. Tienes que pasar por ahí para subir, Maddy. No hay nada entre nosotros más que la escoria de la tierra. Es la historia de nuestras malditas vidas. Sergey. Hablamos, tíos. Es hora de hablar. Me hablaste de esto justo después. No había que decirlo. No había que hacerlo. No, si no querías. Pero no podías, ¿no? No podías mentir. No tenías ni una espina de ese tipo en tu cuerpo. ¿Qué pasa? Soy yo. Me han identificado uno de ellos con un policía. Creían que era una broma. Creían que solo jugaba contigo. Tomando trofeos. Piensan que ya fue suficiente de la broma. Van a acabar conmigo. Eso debo... Matarte. Aún entonces no me preocupó nada, idiota. Hallaste la forma de escapar, creo. Eres fuerte. Más fuerte que yo. Más que nadie. Creía que nada podía pasarte. Creía que nada podía cambiarte. Equivocada. Equivocada. Estaba tan equivocada. Fue lo que me destrozó, lo sé. Lo siento y lo siento tanto. Pero mierda, recuerdo el final. Recuerdo todo, aunque tú no. Y rompiste tu propio corazón. ¡Gracias! Vamos a ver. Es fuso.